Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de Picture I y a enseñarte cómo puedes crear vídeos sin mostrar tu cara, solo pegando tu guión y obteniendo el vídeo que deseas. Después de eso, podrás editar todo lo que quieras y vamos directo al vídeo. Asegúrate de suscribirte a este canal y darle like a este vídeo si te resulta útil esta guía. Ahora vamos a la sección de precios y veamos cuánto cuesta. Si decides optar por la facturación anual para el plan de inicio, que incluye 200 minutos de vídeo y dos vídeos libres de regalías de Storyblocks, esto será por un mes. Voces estándar y limitadas en 7 idiomas y un kit de marca, sin marcas de agua y algunas herramientas básicas de inteligencia artificial. Este es el plan profesional más popular que incluye 600 minutos de vídeo, 12 millones de vídeos de Getty Images y mucho más. Así que elige el que más te convenga. Si optas por la facturación mensual, te saldrá mucho más caro. Ahora también hay una prueba gratuita, así que vamos a probarla. Entonces, ¿quieres seguir adelante con Google o simplemente ingresar tu nombre y apellido, correo electrónico y contraseña? Ahora verás todo este panel aquí y ahí está el guión para un vídeo. Para que puedas crear tu vídeo. Entonces, quieres ingresar el nombre de tu vídeo y empezar a escribir lo que quieres obtener de él. Entonces, por ahora solo he creado esta estructura. Veamos si eso funciona. Entonces, sigamos adelante y procedamos. También puedes configurar una escena para resaltar automáticamente las palabras clave y crear escenas en ambas partes. Simplemente voy a hacer clic en Continuar y esperar. Ahora podrás editar todo. Si quieres, puedes eliminar la escena si lo deseas, por ejemplo, simplemente eso y dejarlo así. Y eso es todo en resumen. Tu vídeo será creado aquí. Ahora también puedes elegir una opción de retrato para que se adapte a tus vídeos de TikTok o Reels de Instagram. Si quieres usarlo para YouTube, definitivamente elige la opción de paisaje. Ahora también puedes agregar transiciones entre las escenas. Entonces puedes hacer un barrido o un fundido radial suave y así sucesivamente. Después de eso, puedes darle clic a Vista previa. Te crea un vídeo fácilmente. Muy sencillo y lo puedes descargar después. Entonces, si este vídeo te resultó útil, asegúrate de suscribirte y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete!